¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burban y en el video de hoy vamos a darle una pequeña mirada a los sneak peeks de la próxima actualización de enero Acá en el primero podemos ver en el foro, el moderador CMFragment de Mario Future Fight nos dice los jurados defensores del Templo de la Luna se elevan a nuevas alturas, los guardianes del norte y el oeste y vamos a darle play al sneak peeks, voy a silenciar un poquito la música del juego así lo podemos ver con tranquilidad igualmente lo tengo silenciado, pero bueno vemos ahí a War Tiger con su nuevo uniforme que sale ahora, está bastante bien, bastante interesante y lo que llama la atención ahora es Shadow Shell que en su arma vemos que tiene la T y cuatro rayitas con lo cual está confirmadísimo que va a ser el nuevo Tier 4 del juego y ahora vamos a ir al sneak peek número 2 y ahora voy a hablar un poquito de todo en general acá nuevamente el mismo mod nos dice este superhéroe espiritual, no sé bien cómo se traduce Spirited ha abrazado la nueva responsabilidad de ser Spiderman y en el sneak peek es el siguiente con claramente pueden ver ahí el nuevo traje para Miles Morales o Miles Morales como le quieran decir se acaban de perder el Tier 3, lo voy a volver para atrás acá en el ladrillo acá a la derechita, T3 muy brevemente y vemos el nuevo traje, el nuevo diseño para Miles que seguramente con este traje, que es el traje que usa actualmente en cómics vuelve a ser un superhéroe ya que actualmente el traje más nuevo que tiene Miles es un traje, vamos a poner música de vuelta está un poco fuerte, vamos a bajarlo un poquito el traje más nuevo que tiene actualmente Miles Morales es de villano yo no lo tengo no me odien pero la verdad es que Miles Morales no es mi personaje favorito no le compré el traje del nuevo universo no me gustó el traje o sea, está muy bueno el traje pero Miles es un personaje que a mí no me gusta entonces no le compré el traje tampoco le compré este que sirve bastante ya que en realidad con este uniforme es un liderazgo para Matanzo, para Carnage como les guste más ya que le mejora el 70% de ataques a Carnage así que este traje era excelente pero este traje ya tiene dos años y como digo, seguramente vuelva a ser un héroe como estaba con este traje y respecto a los otros personajes vamos a sacar el filtro así mis dedos me acompañan War Tiger y Shadow Shell son personajes trascendidos salieron en 2019 si no me equivoco no 2019 no salieron en 2020 2020 salieron, sí y la verdad es que necesitan una mejora ya tuvimos hace unos meses la mejora para para Blue Dragon que recibió su tier 4 y para Zumbert que recibió un nuevo uniforme pero a diferencia de esos dos que eran fuertemente monetizados no tanto por el costo en sí sino porque los dos personajes son premium Zumbert es premium sí o sí con el paquete de biometría y Blue Dragon es premium por cristales hay que comprar los cristales como los de Emma Frost los de Iceman los de Dientes de Sable entonces era como bastante prohibitivo para para la gran mayoría de los jugadores pero estos uniformes tanto para Tigre de Guerra como para Caparazón Sombrío que no sé dónde está acá los dos trajes y el de Maes también son tres personajes que son gratis free to play así que espero que que les den una buena mejora ya que hasta ahora los guerreros del cielo no tienen ninguna no tuvieron ninguna mejora salvo estos uniformes espero que mantengan la sinergia ya que por ejemplo Shadow Shell con este uniforme su pasiva de Tier 2 le otorga esta pasiva no la otra pasiva a los guerreros del cielo les otorga un aumento de defensas y reducción de daño espero que mantenga esto y que se lo aumenten también espero que Tigre de Guerra sea tenga alguna pasiva que se asocie al equipo o algún liderazgo que se asocie al equipo porque hoy por hoy es el único que no tiene ninguna pasiva que aplique al equipo en ninguna de las habilidades es simplemente un personaje que se usa en Tierra de Sombras porque básicamente los guerreros del cielo trabajan con dragón azul de líder con caparazón sombrío para la reducción de daño y para el aumento de defensa y sunburn para el revivir y este pobre se quedó se queda fuera así que espero que le den algo como para que sea soporte y en el caso de Miles de Miles yo creo que le van a devolver como digo va a volver a ser héroe espero que vuelva a ser velocidad ¿quién ha sido el disco? por favor malísimo lo único bueno que tiene 200% de aumento espero que vuelva a ser héroe como estos trajes espero que vuelva a ser de velocidad porque con este traje era combate villano y espero que mantenga su pasiva porque con esta pasiva con este uniforme perdón bueno acá no se no está listada su pasiva de tier 2 aumenta el daño de 120% de la facción super villano mantiene esta misma pasiva con el otro uniforme y con el uniforme de absolute carnage la pasiva cambia y es aumento de daño de superhéroe que la verdad que es bastante inútil ya que los únicos héroes con los que peleamos es los jefes mutantes cable wanda y quicksilver y nada más el resto son todos villanos salvo en algunos pisos de misiones de envío te pueden llegar a servir pero no mucho más así que espero que esta pasiva se mantenga o incluso quizás se mejore capaz puede llegar a ser no sé 200% 150% no estaría mal para que se diferencie un poco de estos otros dos uniformes de este y de este pero bueno obviamente Miles Morales viene a cuento de nada porque no tiene ninguna relación con los guerreros del cielo y eso se da porque los guerreros del cielo ya tuvieron dos una actualización hace unos meses y quedaban dos colgados podían haber hecho todo junto pero bueno cualquier personaje que hubieran elegido hubiera quedado fuera de lugar pusieron a Miles podían haber puesto a Yondu podían haber puesto a Ángela a Viper a Scorpion cualquiera cualquier personaje hubiera quedado descolgado así que nada y volviendo al foro ay saqué la música perdón ya la regreso ahí estamos volviendo al foro el sneak peek 2 el de Miles Morales ahí se me fue todo ¿dónde está? sneak peek algo importante que poca gente preste atención cuando estamos acá en el foro acá dice vamos a anunciar más información a través del próximo parche de notas esto significa que no va a haber más sneak peeks ni hoy a la noche ayer tampoco hubo y mañana tampoco va a haber quizás mañana o el lunes tengamos el el arte el juego el key art pero eso sería todo como parar un poco más en detalle los uniformes pero no va a haber más sneak peeks y básicamente esta actualización van a ser estos tres uniformes por lo general la primera actualización del año es bastante light pero habrá que ver si se agrega algo más sorpresa no creo que haya otro jefe leyenda pero quizás nos den acá no quizás nos den algún capítulo más de misión de envío que den materiales de tier 4 quizás nos den algún capítulo más de nuevo historia no dice próximamente pero podrían agregarlo para que para que nos den material de tier 4 o quizás podrían agregar material de tier 4 en algún otro modo de juego ya existente no lo sé eso es algo que necesitamos con urgencia porque no básicamente si no vamos a la tienda y gastamos con nuestra tarjeta de crédito es imposible estar a la par con todos los tier 4 que están saliendo y ya vamos a cada más de 6 meses de que salieron los los tier 4 y todavía no no dieron ni ninguna ninguna extensión para conseguir los materiales así que bueno a esperar ahora hasta el el martes que llegue el parche de notas la actualización va a ser el miércoles a la noche hora argentina y nada me llama la atención que sea un mantenimiento porque es una actualización completa con mantenimiento para 8 horas para en principio tan poco contenido pero bueno habrá que ver capaz el parche nos sorprende con algo esperemos que sea algo bueno si te gustó el video por favor denle un like suscríbase al canal que me ayuda un montón estamos tratando de llegar a los mil suscriptores compartan así llegamos a más gente y nos vemos la próxima soy Kid Burban me despido hasta luego